Devocional del día 2 de abril. Mejor que el Everest. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si vivimos dentro de esta monumental promesa, nuestra vida será más sólida y estable que el monte Everest. Ningún viento puede derribarnos cuando vivimos entre los muros de Romanos 8, 28. Fuera de Romanos 8, 28 todo es confusión, ansiedad, miedo e incertidumbre. Fuera de esta promesa de gracia de Dios que todo lo abarca, hay chozas de paja de droga, pornografía y docenas de diversiones fútiles. Hay paredes de tablas y techos de lata de estrategias de inversión frágiles y coberturas fugaces de seguros, y planes de retiro triviales. Existen castillos de naipes, de cerraduras con cerrojo, de sistemas de alarmas y de misiles antibalísticos. Ahí fuera hay miles de sustitutos para Romanos 8, 28. Cuando entramos por la puerta del amor a la estructura enorme e inconmovible de Romanos 8, 28 todo cambia. Viene a nuestra vida estabilidad, profundidad y libertad. Es tan simple como que no podemos volver a ser derribados. La confianza de que un Dios soberano gobierna para nuestro bien todo el dolor y el gozo que experimentaremos jamás es un refugio, seguridad, esperanza y poder incomparable en nuestra vida. Cuando el pueblo de Dios vive de verdad por la gracia venidera de Romanos 8, 28, desde la niñez hasta la tumba, son el pueblo más libre, fuerte y generoso del mundo. Su luz brilla y la gente da gloria a su Padre en los cielos. Ver Mateo 5, 16. Traducido del devocional Solid Joyce de John Piper. Que Dios les bendiga.